Familia, lo primero que ya se puede decir, feliz navidad, aquí tenemos montado nuestro primer árbol de navidad en la casita, que mirad que chulo ha quedado, Alejandra ha puesto más de su parte que yo, la verdad. Y dicho esto, vamos a preparar diferentes post-entrenos en función de la velocidad a la que queramos recuperar, porque va a cambiar algunas cosillas, como por ejemplo, la textura. Una oportunidad, sees everything you ever wanted, in one moment. Lo ideal sería hacer una comida líquida, ¿vale? En este caso vamos a ver un smoothie. ¿Por qué digo que es líquida? Porque al estar ya predigerido, porque no vamos a tener que triturar estos alimentos nosotros, con la masticación, ni... Bueno, van a estar mucho más disponibles para nuestro trato digestivo, para absorberse rápido, ¿vale? Entonces, si venimos de un ayuno largo, imaginémonos que no hemos cenado, por la mañana nos hemos ido a entrenar y queremos recuperar rápido, una opción interesante sería meter un batido, ¿vale? De post-entreno. También cuando tenemos varias sesiones, como estaba comentando, si tenemos una segunda sesión por la tarde y hemos tenido un entreno por la mañana, pues justo después de ese entreno, meter un batido puede ser interesante. O incluso porque estemos en fase de volumen, superávit calórico y tenemos que meter muchas calorías. Entonces, una buena manera de recuperar, de reponer nutrientes justo después de entrenar va a ser un batido. ¿Vale? Sin embargo, hay otras situaciones, ahora las veremos después, en las que no nos interesa tanto que esa comida sea líquida, ¿vale? Al ser líquida se va a absorber muy rápido porque está predigerida, no vamos a tener que masticar y encima los nutrientes están muy disponibles para nuestro trato digestivo, para nuestro intestino que se absorban. Entonces, para nuestro batido post-entreno, ¿vale? En el caso de que queramos recuperar lo antes posible, tomárnoslo justo después de entrenar, para reponer sobre todo glucógeno, estamos hablando también en un contexto de vida activa, ¿vale? Después de entrenar, post-entrenos, vida activa, deportistas, que normalmente necesitan recuperar cuanto antes, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar de primera, de base de nuestro batido, un líquido, ¿vale? Podemos utilizar la leche entera de toda la vida, pero bueno, como era diferente, digo, os voy a proponer también otras dos bebidas, en este caso, bebidas vegetales. Si queremos meter más carbohidratos, bebida de avena, bebida vegetal de avena, puede ser interesante, lo ideal. Bueno, depende también del contexto, pero que no tenga azúcares añadidos, ¿vale? Si queremos azúcar, se lo podemos incluir nosotros, pero bueno, en la mayoría, en la población general, no va a hacer falta. Y bebida de soja, en este caso, la bebida de soja es la más parecida a la leche. Si queremos una alternativa vegetal, vegana, lo más parecida a la leche, sería la ideal, ¿vale? Por su contenido en proteínas, en la que más cantidad de proteína va a tener, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tiene un pelín más de grasa, quizá que la de avena, se va a absorber un pelín más lento, la grasa ralentiza la absorción, ¿vale? Hay que tenerlo también en cuenta, pero es la más parecida a la leche. Entonces, vamos a añadir 300... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta luego! 300 mililitros de leche. Lo dicho, lo bueno es que no son recetas cerradas, entonces podéis añadir otros ingredientes, por ejemplo, pues leche. A nuestra bebida vegetal de soja le vamos a añadir un scoop de proteína, ¿vale? Podríamos añadir, por ejemplo, cacahuete en polvo. Este de aquí, para enriquecer en proteína, si queremos meter más cantidad de proteína. Cuando estamos entrenando y queremos reponer después de entrenar, sí que es verdad que hay que aportar cierta cantidad de proteína en función del ejercicio que hayamos hecho, ¿no? Si es un ejercicio de fuerza, que estamos rompiendo fibras musculares, pues ahí seguramente necesitemos aportar más cantidad de proteína. Sin embargo, en un ejercicio cardiovascular de poco impacto, pues quizás no tengamos que añadir tanta cantidad de proteína. Como hemos dicho, tenemos que recuperar carbohidratos en nuestros depósitos de glucógeno, que son los depósitos de gasolina de nuestro cuerpo, los depósitos de carbohidratos que hay en nuestra masa muscular y que se utilizan normalmente en el deporte en general, ¿vale? Entonces, tenemos que reponer lo más rápido posible estos depósitos de glucógeno si lo que queremos es después realizar otra actividad física o porque queremos utilizar esa ventana, ese cuerpo que proclive ahora a meter carbohidratos en las células musculares después de entrenar para generar masa muscular, superávit calórico o porque vengamos de un ayuno y queramos recuperar cuanto antes, ¿no? Entonces vamos a meter avena molida, ¿vale? Nos podría valer también cualquier copo de avena triturados u otro carbohidrato, ¿vale? Que venga en polvo que podamos añadir a nuestro batido por ejemplo, maltodextrina o algún suplemento de carbohidratos. En este caso, vamos a añadir un par de cucharadas soperas, ¿vale? Aquí tendríamos unos 50 gramos de harina de avena, ¿vale? Que nos van a proveer unos 30 gramos de carbohidratos complejos. Y por último, para enriquecer en antioxidantes, en vitamina C, nuestro batido vamos a añadir un chorrito de limón. Aquí podríamos añadir incluso una pieza de fruta yo me la voy a guardar para después, para la siguiente receta pero podría ser interesante, por ejemplo, añadir un plátano y así combinamos también distintos carbohidratos por ejemplo, más cantidad de glucosa del almidón de la avena con algo de fructosa de la fruta. Esto va a hacer que no se saturen nuestros transportadores en el intestino de carbohidratos y así vamos a conseguir digerir más rápido y absorber más rápido esos carbohidratos, ¿vale? Es un truquillo que si os fijáis en las bebidas para deportistas se utilizan en carreras de ciclismo en carreras de, bueno, atletismo y demás pues tienen un ratio 2-1 de glucosa a fructosa, ¿vale? 2 glucosa, 1 fructosa porque se ha visto que es lo mejor para absorber rápidamente esos carbohidratos. Otra cosilla, si me veis por aquí estoy echando mano de un ebook que hice para una masterclass de nutrición en la cual salen las recetillas que estoy preparando aquí ¿vale? El recetario y esto lo voy a regalar a todos los que compréis MyProtein en el mes de diciembre como regalito de Navidad, ¿vale? Tanto compréis MyProtein como los que compréis Cafelitos Mena, ¿vale? Simplemente cuando hagáis vuestro pedido me mandáis a mi email, que lo voy a dejar por aquí la confirmación de la compra con mi código, por supuesto en el caso de MyProtein en Café en Vena, pues directamente porque ya sabéis que es mía me lo mandáis a mi email y os mandaré el PDF directamente de forma gratuita con diferentes consejos en función del objetivo ¿vale? Unos consejos muy simples y un recetario con estas recetas para que sepáis que tipo de post-entreno os conviene más en función de la velocidad a la que tengáis que recuperar Esto de regalito de Navidad porque, bueno, os lo merecéis Encima así os devuelvo ese apoyo que me dais pues comprando con mi código que ya sabéis que me dan una comisión y bueno, con el cafelito que yo creo que es un regalo perfecto para Navidad para esos amantes del café y que encima ahora está a muy buen precio Bueno, pues aquí tendríamos nuestro batido vamos a batirlo todo una batidora de mano, por ejemplo En realidad os estaréis preguntando ¿Para lo que hemos hecho se podría haber hecho un shaker? Pues también Pero con la batidora queda todo más homogéneo ya depende de lo que queráis manchar Y esto os aseguro yo que aunque lo veáis así está riquísimo Si quisiéramos darle un toquecito de color pues también podríamos añadirle un poquito de cacao, ¿vale? Incluso ahora yo le suelo añadir un poquito de canela Lo dicho, a partir de esta receta pues podéis jugar con un poquito de cacao si no queréis añadir demasiada grasa que queremos añadirle un poquito de grasa más contundente pues incluso chocolate que ya os digo se le puede añadir agua para que no afecte a los macros de las calorías y demás se añade agua mantiene las mismas calorías y lo consigues hacer más líquido ¿Vale? A mí me gusta cremosito Bueno, eso ya depende de cada uno Como os digo no hace falta añadir proteína hay cacahuete en polvo también y también podemos añadir una cucharadita de crema cacahuete que por ejemplo pues a las personas que están haciendo volumen normalmente fases de volumen en las consultas online les recomiendo también pues crema cacahuete Por supuesto también si regaláis una consulta de nutrición que también hacemos bonos de regalo os mando el pdf ¿Vale? De eso mandadme la confirmación también y os lo mando Y en My Protein que no lo he dicho hay un 35% también para ropita potente aparte de alimentos como la propia crema de cacahuete como bueno ya sabéis la proteína en fin no voy a hacer pesar con esto y vamos con la siguiente recetilla Dejamos esta primera opción a un ladito el esmuzi ¿Vale? para cuando queremos recuperar lo antes posible y vamos a pasar a la siguiente que sería semilíquida ¿Vale? Cuando hablamos de semilíquida es que va a tener esa textura un pelín más densa que la líquida y aparte vamos a añadir ciertos alimentos que vienen sólidos ¿Vale? En este caso ¿Cuándo lo utilizamos? Pues cuando queremos hacer por ejemplo una merienda post-entreno que se digiera rápido porque vamos a comer a la hora hora y media después o a las dos horas entonces no queremos llenarnos demasiado queremos hacer una comida post-entreno porque va a pasar mucho tiempo hasta la siguiente comida pero tampoco eso queremos sentirnos demasiado pesados y queremos facilitar un poquillo la digestión Y diréis ¿Cuál es esta receta semilíquida que vamos a preparar? Pues vamos a preparar un bowl la más atractivo visualmente y muy rico Para ello vamos a utilizar en este caso frutitos rojos congelados ¿Vale? La fruta congelada muy buena opción porque se mantiene muy bien sus propiedades aunque la gente se piense que no diga ¡Oh! Fruta congelada esto no es lo mismo en fruta fresca se congela a menos 40 grados centígrados encima en su punto máximo de madurez y por eso se conserva muy bien esos micronutrientes vitaminas, minerales y no se llegan a crear esos cristales grandes que rompen la estructura y la fibra de la propia fruta por lo tanto no hay ningún problema por consumir fruta congelada y es una gran herramienta para tener en el congelador ¿Vale? Ahora que está tan de moda el acai bowl y todo esto que sepa que los frutos rojos si no tienen más propiedades es prácticamente lo mismo ¿Vale? Que la gente dice no, superalimento tal mentira el acai bowl es una modita como muchas que van saliendo ¿Vale? Y vamos a añadir aquí queso fresco batido ¿Vale? O yogur más proteína como lo queráis llamar porque no se sabe muy bien lo que es todavía ¿Vale? Lo vamos a añadir aquí para conseguir esa textura semilíquida que también lo podríamos hacer con bebida vegetal de avena ¿Vale? Pero bueno que tengamos otra textura diferente otros alimentos la mitad más o menos ¿Vale? 250 gramos ¿Y aquí qué estamos aportando Robert? Pues aquí estamos aportando ya la proteína con el yogur ¿Vale? Con el queso fresco batido y estamos aportando también antioxidantes minerales y un poquito de fibra para que tampoco se absorba muy rápido estos nutrientes y nos dé tiempo a saciarnos y a recuperarnos poquito a poco ¿Vale? No queremos la velocidad que queríamos con el batido Vamos a triturarlo y veréis el colorcito que aparece Pues mirad qué cremosidad queda este yogurcito con los frutos rojos y qué color más chulo lo vamos a colocar como base de nuestro bowl Mirad qué pasada Esto en verdad nos vale hasta como heladito en veranito y eso y al final no es más que yogur sin azúcar ¿Vale? Con un poquito de fruto rojo Pues aquí tendríamos la base de nuestro bowl ¿Qué vamos a añadir ahora? Pues nuestros hidratos de carbono En este caso vamos a añadir cornflakes ¿Vale? Son cornflakes sin azúcar estos son nuevos en Mercadona y al final tienen un 98% de maíz o sea es prácticamente todo maíz y un poquito de sal aparte de vitaminas y demás que son interesantes porque lo enriquecen no es mala cosa ¿Vale? Y lo vamos a poner en un ladito de nuestro bowl Pues aquí tendríamos no voy a decir cantidades porque las cantidades son relativas al final esto lo tenéis que adaptar a vuestras cantidades en función de lo que queráis recuperar reponer preguntar a vuestros nutricionistas o tendréis que plantear vosotros la dieta En este caso ya no corre tanta prisa recuperar entonces vamos a añadir un toque crunchy de frutos secos ¿Vale? Fuentes de ácidos grasos interesantes aparte de fibra y otros micronutrientes como el magnesio calcio ¿Vale? Las almendras son una gran fuente de calcio y mirad que chulo queda y en este caso pues me había guardado el platanito para colocarlo aquí a rodajitas que quedan muy bien y mirad que chulada de bowl hemos preparado un momentito para nuestro post-entreno aquí fresquito después de entrenar a gustito como merienda como media mañana como desayuno en fin una buena propuesta para reponer recuperar después de entrenar ya sabéis adaptándolo a las cantidades que necesitéis y por último la propuesta sólida ¿Vale? Que en realidad podemos hacer cualquier comida o cena arroz, pollo con brócoli ¿Vale? La típica después de entrenar post-entreno y puede ser un post-entreno fantástico ¿Vale? Pero bueno si van a pasar y esto quedaroslo en la cabeza más de hora y media dos horas desde que terminamos de entrenar hasta que comemos ahí sí sería ideal meter una comida post-entreno después de entrenar bien sea pues la semilíquida incluso un batido o la sólida ¿Vale? Si no va a pasar mucho tiempo entre que termináis de entrenar y coméis o cenáis o merendáis o cualquier comida no va a haber problema ¿Vale? Entonces tampoco obsesionéis con eso es verdad que media hora después de entrenar como que el cuerpo está más receptivo sobre todo para reponer el glucógeno pero si no tenemos esa prisa por reponer como es este caso que vamos a proponer ahora pues podemos comer lo que queramos siempre que cumpla por supuesto con los macronutrientes y demás que estamos buscando en este caso vamos a hacer un bizcochito ¿Vale? Interesante en cuanto a los macronutrientes muy nutritivos para que tengáis en la nevera o para que os hagáis cuando vengáis de entrenar y podáis comer algo saludable rico y rápido en este caso vamos a utilizar nuestra fuente de proteína estrella el huevo ¿Vale? con todos los aminoácidos esenciales biodisponibles y vamos a añadir un par de huevos uno dos y ahora toca el turno de las claras ¿Vale? lo ideal hacerlo con huevos más claras ¿Por qué no solo claras? porque si metemos solo las claras no nos vamos a beneficiar de todos los micronutrientes por ejemplo la vitamina D que tiene la yema del huevo que si os acordáis hablamos de la vitamina D hace poquito y si utilizamos solo claras solo proteína ¿Vale? fuente de proteína la yema y más cositas pues no se va a absorber por ejemplo esa vitamina D ni la vamos a aportar entonces lo ideal combinar claras con los huevos enteros en este caso vamos a añadir medio bote que os digo son unas 5 claras he añadido los huevos y las claras aquí cuando no debería haberlo hecho pero bueno ya que estamos lo vamos a batir aquí y lo vamos a pasar al recipiente en el que en realidad lo debería haber echado de primera para añadir el resto de ingredientes las cositas directas esto en realidad lo que hay que hacer es añadir aceite y untarlo bien para que después no se nos queme y salga perfectamente nuestro bizcocho bollo fi como lo queráis llamar de aquí del molde que si no se queda pegado a las paredes y es un estropicio querremos hacer después la fotito en el instagram así chula y eso y si no no se puede vale ¿qué más cositas vamos a utilizar? en este caso vamos a utilizar un pérsimon ¿vale? yo normalmente lo hago con manzana ¿qué pasa? que no tengo entonces se puede utilizar cualquier frutita madura lo ideal lo más madura posible un caki incluso sería mejor ¿vale? pero como no tengo pues vamos a añadir un pérsimon en este caso lo cortamos en cuatro trozos con una manzana o una pera ya os digo que sería estupendo incluso casi preferible y en este caso si os fijáis lo dejo con la propia piel ¿vale? la manzana y la pera igual ¿por qué? porque así mantenemos todas las fibras todos esos micronutrientes y bueno nos va a saciar un poquito más porque como ya hemos dicho esta propuesta es sólida y es para esos momentos en los que no necesitamos recuperar cuanto antes ¿qué más vamos a añadir a nuestro bizcochito? pues una cucharadita ¿vale? de cacao bueno un par de ellas de cacao en polvo a mí es que me gusta con bastante chocolate aquí podríamos añadir también edulcorante pero como la fruta es madura va a estar lo suficientemente dulce para mí si tenéis un umbral del dulce que todavía no está acostumbrado a los sabores naturales de la fruta de la verdura y demás pues entonces sí canelita ¿vale? al gusto con canela y cacao para mi gusto está genial no le hace falta nada más y de nuevo avena en polvo ¿vale? en este caso hay que añadir pues un poquito más lo voy a añadir a ojo pero serían unos 100 gramos aproximadamente ya lo profesional que queréis ser si la queréis tamizar y todo eso está genial ¿vale? yo os estoy enseñando una propuesta rápida fit y bueno que tampoco haga falta 20 aparatos de cocina ¿que queréis hacerlo perfecto? pues yo me alegro por ustedes y con esto vamos a triturar y nada una vez tenemos una textura líquida ¿vale? homogénea bueno líquida no es semilíquida pero lo vamos a añadir a nuestro molde ya engrasado como os he enseñado antes y aquí viene un truquillo que vamos a añadir la mitad y ahora vamos a añadir unas oncitas de chocolate ¿vale? en este caso 99% podría ser menos por supuesto tengo aquí el de 85 lo que pasa ese más acabado si no añadiría ese porque me gusta más y un par de oncitas ¿vale? en función también de vuestro reglimiento por eso tampoco le he añadido pues tanta grasa antes la ponemos en trocitos y lo vamos a meter dentro entonces va a quedar como un interior así más liquidillo de chocolate pues rellenamos con lo que nos queda de nuestra mezcla no os lo he dicho pero la idea es que tuviéramos el horno precalentando antes unos 15 minutos ¿vale? y ahora lo metemos a 180 grados 200 grados más o menos unos 20 minutitos aquí metemos en el horno nuestro bizcocho y lo vamos a poner a 200 grados ¿vale? aproximadamente aquí durante 20 minutos ah bueno mientras se hace eso por cierto me estoy tomando lo que sobra del batito esto si lo tengo preparado chulo para enseñaroslo ahora que sepáis que nos lo he contado por aquí que fui finalista en un torneo de pádel lo que pasa es que he tenido bueno ya sabéis como soy un poquito de desastre y el día siguiente de ganar el trofeito se me cayó y aquí se ha quedado pero bueno con Jaime y con mi compañero que por cierto lo conocéis por redes por Instagram que me habló cuando hice el equipo y eso y con él hemos llegado a final en el torneo y bueno la perdimos la final eran mejores que nosotros y se nos notaba todavía que tenemos que darle caña sobre todo a partidos de competición sabes jugarlo y bueno da un saltito más de calidad a que me querían vender un seguro en fin que quedamos segundo que bueno motivado porque hay muchas cositas que mejorar y tampoco me preocupa haberme lo cargado porque sé que van a venir muchos más estoy entrenando un poquito la verdad tengo que darle más cañita a los entrenos de fuerza porque estoy yendo una vez como muchos dos a la semana a entrenar y debería compaginarlo un poquillo más lo que pasa es que con tanto curro y tal me cuesta sacar tiempo aparte de jugar partidos y entrenamiento de padel una vez al día prácticamente lo tengo que compaginar un poquillo mejor a ver si termino una cosita que se viene en enero que vais a ver que seréis partícipes si queréis por supuesto de las consultas online y demás y nada y ya me pongo a darle más cañita también a la fuerza para no perder más masa muscular ahora mismo estoy fino y más o menos tengo la masa muscular que me gustaría mantener he perdido un poco y listo que no me entretengo más que el vídeo no es de hecho bueno aquí lo tenemos vamos a darle la vuelta que no vea si quema ¡Uepa! o pues mirad que pedazos bizcochos que vosotros pensabais ya va a hacer la receta de Nufiboyo la de siempre pues mirad como me sorprendí un bizcochito de persimón encima es rico en carbohidratos complejos nos interesa mucho para recuperar proteína del huevo y las claras y encima pues tiene esa fibra y un poquito de grasa saludable del cacao voy a partir un trocito aunque esto arde ¡guau! pero es que está súper jugoso jugoso ahí con el trocito de chocolate mirad pues nada familia aquí tenemos las tres opciones ¿vale? líquida recuperación cuanto antes semilíquida si va a pasar un poquito de tiempo y queremos hacer un poco de entreno tipo merienda media mañana y demás y después vamos a hacer una comida y una comida en sí que podría ser cualquier otra pero interesante y muy rica fácil de preparar todas tienen sus macronutrientes bastante interesantes en un contexto de nutrición deportiva ya sabéis y nada que espero que os haya gustado que las pongáis en práctica si las ponéis en práctica etiquetarme en mis redes roberto.nufisa y nufisa barra baja oficial y nada que espero que os haya gustado este vídeo lo dicho feliz navidad espero que nos veamos prontito también por aquí antes de las fechas señaladas y nada que ya sabéis que la navidad son tres días así que no os preocupéis por la navidad y que todo suma así que empezad cuanto antes a cambiar vuestros hábitos o seguid haciéndolo y que no os preocupe cuatro o cinco comidas tontas cinco turrones que nos vamos a comer cinco bombones que no va a pasar nada y mantenemos un estilo de vida saludable y activo nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis a disfrutar con salud no olvidéis darle me gustita suscribiros se me ha olvidado deciroslo y ahora sí que hay frutas con salud nos vemos familia chau chau